Hola, ¿qué tal a todos? Soy Destro. En este nuevo video del Nioh seguimos con el gameplay de la primera parte, que es cuando William escapa de la torre de Inglaterra porque parece que hizo algo malo. Malo William, malo, malo. Vamos a ver, estamos bastante avanzados, pudimos conseguir toda la ropa de lo que serían los guardias de la torre. Estamos encontrando lugares donde no solamente hay guardias, sino hay caballeros. Están con armadura. Y no tengo pensado enfrentarlos porque obviamente tienen una armadura. Y no creo tener niveles suficientes como enfrentar a un caballero. Hay un caballero solo. ¿Es un caballero solo? Podría. Si no es un caballero solo... Ah, está bien, perfecto. Parece que está hecho a propósito para que pueda... ...enfrentar solo al caballero. Perfecto, el caballero dura muchísimo, por lo que se puede ver. Y tiene... ¡Oh, y no! Tengo gente atrás. Tengo miedo que me parezca gente. Ahí hay otro idiota. ¡Ven acá! Tengo forma de romper su... Si, si, voy a tener que cubrirme. Ahí está. Perfecto. Quiero todo lo que tengas. ¡Ven acá! Ese no se va a mover de ahí. Así que supongo que voy a poder cambiar... Ahí está. No, no se puede mover. Perfecto. Muy bien. Estoy a la mitad de... ...mi armadura. ¡Ven acá! 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 Perfecto. Siguemos. A ver qué hacemos acá. Ok. ¿Para arriba o para abajo? Yo supongo que para abajo se... ...sale de la torre. Pero para arriba... ...puede haber... ...más cosas. ...sale de la torre. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Me estás cargando, qué ruido haces. Oh, mirá. Es el malo. Pero que el verdugo, ¿eh? Me cagaste, Fildu. ¿Qué hiciste? ¡J! Ok. ¡Fuera! ¡Eso! Me queda poca energía. Voy a dejar que pegue de vuelta. ¡Ahí va! ¡Fuda! Ah, este es el malo. ¡Es usted! El hombre con el espíritu guardián. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Es tiempo para tu ejecución! ¿Me transformó? Verga... Se pudrió el gancho. Concéntra tu fuerza. Y es lo que quiero hacer, ¿eh? ¡Vuera! ¡Vuera! ¡Oh, verga! Debería curarme. Así. ¡Bum! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Móvete! ¡Ah! Tal vez debería cambiar el arma. Tal vez debería cambiar el arma. ¡No! 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 Pod that captar, puta madre. ¡Qué porquería! Ok, bueno, vamos a reintentar ¿Desde qué punto? Desde acá Ahora tengo que subir A ver, déjame chequear una cosa Es del equipo Es el siguiente Tengo 53 Y 82 es la... Ok ¿Qué indumentaria tengo acá? Ay, no, no, me lo saqué Ay, qué pectoral es, papi Ok Debería tener algo más, Adán No, no tengo absolutamente nada Accesorio 1, nada Ok No Ok Supongo que Ese es el jefe final Voy a necesitar más fuerza Voy a necesitar mejor defensa Así que lo que tenemos que hacer es farmear Me cagan farmear Porque odio farmear Pero bueno, este juego es para eso Así que Lo que voy a hacer en este precioso instante Es... Esto lo voy a poner acá Y voy a Cambiar el arma Lo que voy a hacer es ir a buscar Que voy a empezar a matar a los... A esta clase de... A esta... A papalleros que están acá Me olvidé que una vez que salgo Todo vuelve a... A respawnear Todos los enemigos vuelven a salir Y a todos a morir de todas formas Coñeca Le voy a dar un golpe final Medicina, bárbara Necesito... Necesito... Golpear al tipo de allá Cuando aparezca de vuelta A cero Quiero que lo marque y no lo marca Ahí está Ahí está Piedrita No, me salen los dos Ok, tengo que pintarlo rápido Perfecto Ahora Yo tengo toda la contención Perfecto Bueno, dale Lo que espero que me acabe Entonces No tiene energía ¿Ah? Son duros Estos guachos Perfecto Espero que me... H de batalla A ver Vamos a ver ¿Qué me dio? H de batalla H de batalla 89 Bien Esto es lo que ando buscando Tengo una espada Que es menor Multiplicar el ataque Esta es la mía Y esta es la otra No pasa el pedo Pero Poraza Bárbaro Bien Ahí Estoy casi en el límite Bueno, en el límite no Estoy a los 20 kilos Cuando son 29.5 Pero algo es algo Voy a poder aguantar mejor los golpes Resolido y lo voy a buscar Voy a subir y lo voy a buscar Creo que me dio coraza A ver A ver A ver A ver No No Menor Ok Vamos a ver No No Son dos No Los dos Oh oh Se me vino la noche Se me vino la noche Esa es la esconejada Espada y hacha Espada y hacha No puedo dejar que me toque el dedo Esa es el que quiero yo Quiero al otro No a vos Casi Casi me das Es lento Voy a tener que esperar Ese es el golpe Vale Estoy esperando O empujarte Vale Dale Que quiero empujarte Gran casco Gran casco 18 Perfecto Es exactamente lo mismo Pero es mayor Voy a ver si tengo algo más Inmantario de la torre Coraza Ok Perfecto Casi completa Mucho más elevada Ok Vamos a cortar por ahora Vamos a seguir En la próxima parte Gracias por estar mirando Recuerden darle like al video Si no se suscribieron Denle Y denle a la campanita Así van a Van a recibir Notificaciones Sobre los próximos videos Que voy a estar subiendo Que más que seguro Que van a ser de Nio Y de Battlefield 1 Y alguna demo Que ande por ahí Pero bueno Recuerden que De esa manera Los notifican en instante Cuando suba el video Nos vemos en la próxima ¡Gracias!